Tutoría. Experiencia 6. Actividad 2. Quinto grado de secundaria. Somos autónomos frente al consumo de drogas. Hola. Hasta el momento hemos reconocido algunas situaciones de riesgo frente al consumo de drogas. En esta actividad vamos a reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestra autonomía para la toma de decisiones responsables frente al consumo de estas sustancias. Ahora, nos acercamos al tema. Leemos las siguientes situaciones y respondemos las preguntas. Juana, Andrés, Javier y Paolo están en quinto año y esta semana se celebran las fiestas patronales de su comunidad. Javier propone que hagan una chancha para comprar cerveza o aguardiente para tomar. Si fueras Juana, Andrés o Paolo, ¿qué harías ante ello? En ausencia de su madre y su padre, Enrique invita a sus amigas y amigos a su casa. Una vez estando ellas y ellos allí, les comenta que tiene marihuana y les pregunta si se animan a probar. Si fueras una o uno de sus amigas o amigos, ¿qué harías? Patricia, de 15 años, tiene un enamorado de 17 años desde hace algunos meses. Él consume marihuana y desde hace algunas semanas la presiona para que se atreva a probar. Si tú estuvieras en el lugar de Patricia, ¿qué harías? ¿Qué nos muestran estas situaciones? ¿Alguna vez nos hemos visto en este tipo de dilemas o situaciones frente al consumo de alcohol o drogas? ¿De qué dependen las decisiones que cada adolescente tome en situaciones como estas? Estos casos nos han permitido reflexionar sobre las diferentes situaciones en las que las y los adolescentes deben tomar decisiones en relación con el consumo o no de algún tipo de drogas o alcohol. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos claves. A lo largo de nuestra vida nos veremos frente a dilemas o situaciones en los que debemos tomar decisiones, tener una posición y sustentarla. Esa decisión depende de cómo vamos desarrollando nuestro pensamiento crítico, nuestra forma de ver la vida y nuestro proyecto de vida, así como lo aprendido en nuestras familias, el colegio y nuestro entorno en general. Las creencias que tenemos sobre el consumo de drogas pueden influir mucho en las decisiones que tomemos. Por ello, es importante informarnos de fuentes confiables y ser autónomos o independientes en las decisiones que tomemos, sin dejarnos influenciar. A continuación, vamos a desmitificar algunas creencias en relación con el consumo de las drogas. Mito. Las drogas ayudan a las personas a aliviar el estrés y a sobrellevar sus problemas. Realidad. Las drogas hacen que el problema se ignore por el momento, pero, cuando pasan sus efectos, se ve que los problemas siguen. Mito. Solo una vez no me pasará nada. Realidad. Detrás de una adicción siempre hay una primera vez. Tener la primera experiencia es ponerse en situación de riesgo, pues los efectos pueden causar sensaciones aparentemente placenteras que hacen repetir el consumo una y otra vez. Mito. Si consumo drogas es mi problema, no el de ustedes. Realidad. La familia, los amigos, los compañeros también sufren con las consecuencias de las secuelas de las drogas. Por tanto, las adicciones no solo dañan la salud y bienestar de quien las consume, sino también la salud familiar y social. Mito. Las drogas mejoran el desempeño académico. Permiten percibir menos el cansancio de los estudios, pero solo durante unas horas. Después, el organismo no responde. Mito. Un barra diagonal a adicto barra diagonal a puede usar y dejar las drogas cuando quiera. Realidad. Dependiendo de la droga que se use, superar la dependencia que provoca requiere de ayuda. Psicológica y a veces también médica. Mito. El cigarrillo y el alcohol no son drogas. Realidad. Sí, son drogas, y con un alto poder adictivo. Lo que ocurre es que, al ser legales para adultos y estar socialmente aceptadas, se subestiman los daños que ocasionan y sus consecuencias. El alcohol ayuda a olvidar las penas. Realidad. El consumo excesivo de alcohol hace perder el control sobre las emociones y sentimientos. Uno puede sentirse bien por un corto tiempo, pero, de estar triste o deprimido, uno siente esas emociones con más fuerza. También produce mayor cansancio y sueño, y motiva la pérdida de fuerza y coordinación. Mito. El que más aguanta el alcohol es porque es más fuerte. Realidad. La persona que aguanta más no es más fuerte, pero sí tiene mayor tolerancia al alcohol. Eso, a su vez, significa que tiene más riesgo de ser dependiente y, por tanto, alcohólico. Mito. La marihuana es natural, por eso no hace daño. Realidad. La marihuana es muy dañina. La profundidad del daño depende de las características físicas y psicológicas del consumidor, y la frecuencia y cantidad de su consumo. Recomendaciones para decir no al consumo de drogas. El grupo puede presionar para que accedamos a su consumo. Ante ello, es importante que aprendamos a expresar nuestra decisión de manera firme, clara y amable. Estrategias de presión del grupo. Ejemplo de cómo decir no. Retar, a que no te atreves. No, gracias. No me motiva. Y no creo que deba demostrarte nada. Adular, con lo vivo que eres, no creo no te atrevas. Lo siento, pero no me interesa amenazar. Si no lo haces, dejaremos de ser amigos y amigas. Perdona, pero yo paso. Y espero que igual sigamos siendo amigos y amigas. Insistir, anímate, vamos, tú puedes, no seas aburrido. Puede que me consideres aburrido, pero yo me considero una persona divertida y esto es algo que no quiero hacer. Engañar, no pasa nada. Puede que tengas razón, pero igual no lo haré. Tomemos en cuenta que. La falta de información clara y confiable sobre el consumo de drogas es una de las razones que fomentan creencias erróneas que minimizan las consecuencias de su consumo. Qué importante es informarnos adecuadamente para fortalecer nuestras habilidades, tomar decisiones adecuadas y decir no cuando no respetan nuestras decisiones. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio que nos ayude a poner en práctica y entender cómo las decisiones que tomamos pueden marcar el rumbo de nuestras vidas. Paso 1. Vamos a construir la historia de un adolescente que consume drogas. Para ello, vamos a imaginar cómo se llama, qué edad tiene, con quienes vive, el lugar donde vive, cómo se inició en el consumo, cómo cambió su comportamiento, qué pasa con esta persona al continuar su consumo y otros detalles que podamos imaginar. Paso 2. Ahora, vamos a construir otra historia con el mismo personaje, pero en esta historia vamos a imaginar y contar cómo este adolescente toma decisiones y hace uso de sus redes de soporte familiar, amical, docente, etc. para cambiar su realidad y no llegar a consumir drogas. Paso 3. Luego de recrear las dos historias, vamos a reflexionar sobre lo siguiente, qué situaciones influyeron en que la o el adolescente de las historias consuma o no consuma drogas. ¿Qué decisiones tomó en cada caso y cuáles fueron los recursos personales y del entorno con que contó? En nuestro caso, ¿tenemos los recursos necesarios para tomar decisiones de manera autónoma y segura frente a la presión de nuestro entorno para consumir drogas? Te animamos a compartir lo trabajado con tu tutora o tutor. Además, si al hacer el ejercicio te das cuenta de situaciones que te ponen en riesgo o necesitas ayuda, es importante que lo compartas con adultos de tu confianza. Vamos cerrando. Veamos las ideas más importantes. Si bien la opinión de los adolescentes y jóvenes que conocemos o vemos, amistades, conocidos, compañeros, personajes de la televisión o de la música, entre otros, es muy importante para nosotros en esta etapa. Debemos diferenciar las opiniones que valen la pena de aquellas que no, así tomaremos buenas decisiones para nuestro desarrollo y bienestar. La mejor decisión frente a la presión del grupo para consumir drogas es decir no de forma firme, clara y a la vez amable. Es importante contar con una red de personas de confianza que nos apoyen y ayuden a enfrentar problemas, familiares, amigos, profesores u otros. A la vez debemos construir un proyecto de vida saludable y que contribuya a nuestro bienestar y el de nuestra familia y comunidad. Por último, vamos a mirar juntos nuestros aprendizajes. Coloca una X de acuerdo a lo que consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás en cuenta para mejorar tu aprendizaje. Mucho. Más o menos. Poco. Reconozco la importancia de fortalecer mi autonomía para tomar decisiones frente al riesgo del consumo de drogas. Reconozco mis redes de apoyo para disminuir el riesgo del consumo de drogas. Ahora que ya conocemos más de este tema, vamos a escribir un compromiso personal que nos permita seguir fortaleciendo nuestra autonomía para la toma de decisiones responsables frente al consumo de drogas. Buen trabajo. Nos vemos en la próxima actividad para seguir reflexionando y aprendiendo juntos.